Si soy un diputado y me paso en rojo, la canción la mira, mide reojo. Si soy un jugadero, camino por la ruta, la canción me detiene y me saca mi reputa. Si soy un diputado, camino por la ruta, la canción me detiene y me saca mi reputa. Si soy un diputado, camino por la ruta, la canción me detiene y me saca mi reputa. Si soy un diputado, camino por la ruta, la canción me detiene y me saca mi reputa. Si soy un diputado, camino por la ruta, la canción me detiene y me saca mi reputa. Si soy un diputado, camino por la ruta, la canción me detiene y me saca mi reputa. Si soy un diputado, camino por la ruta, la canción me saca mi reputa. ¡Oh! 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 ¡Oh!